Yo no sé por qué la gente no entiende La primera vez que me encuentras Se vuelve a ver sin saber ni excepción Cuentas y palabras le tira el sabor a mi guaguaco Pero que no, que no, que no me equivoco Y no me estoy rojo, pero siento él Sonido, sí, guapo Mi corazón, mi corazón Tiene dos almas como no Una el poder y el ritmo que hay en el detalle Como yo y mi vida sigue así Con mi chanchinchi Y todo el mundo sería mejor Para mi chanchinchi Y todo el mundo sería mejor Que no, que no, que no, que no, que no No, que no, que no, que no, que no, que no Yo no sirvo para que el mundo piensen en el sol Pero yo no sirvo para que el sol La vida es inteligente y lo que dice la gente es el sol Ya tienen la개� hoguaza le tira el sol Y uno duro y el ritmo que hay en el detalle êtes humildo